Un valor esencial en democracia es no mezclar lo político con lo institucional. Uno puede tener diferencias políticas, diferencias de criterio, visiones sobre la gestión, pero tomar decisiones de este tipo que afecten al empleado, en este caso de un órgano en particular, al trabajador, me parece que son totalmente fuera de lugar. Yo daba la experiencia mía el año pasado y años anteriores en el Consejo Deliberante donde teníamos un sinnúmero de diferencias, muchos años con el Ejecutivo, pero nunca jamás se le tocó el bolsillo al empleado y en este caso es mucho más grave porque estamos en víspera de la fiesta, así que yo apelo a que haya un poco de cordura y razonabilidad y se pueda resolver esto el lunes o martes, porque la gente no puede quedar en el medio de diferencias políticas. ¿Fue un error mezclar lo político y que en el medio queden los empleados? Totalmente, y eso ya lo percibimos dos semanas antes cuando el ministro político de esta gestión dijo que no era necesario que vayan los ministros a explicar el presupuesto de cada una de las áreas porque era perder tiempo en la legislatura. Entonces, bueno, si en el momento de tratar la ley de leyes, en el ámbito donde está representada a grandes rasgos la sociedad, aunque al Ejecutivo no le guste, ya estamos viendo que iban a tomar este tipo de actitudes, o sea, menospreciando a uno de los poderes del Estado que es el encargado de darle tratamiento y darle aprobación al presupuesto. Entonces, esto no se lo puede tomar como justificativo para este tipo de decisiones desacertadas y totalmente fuera de lugar. Ayer decían algunos de los empleados que lo curioso fue que ellos no cobraron el aguinaldo, que lo van a cobrar el martes posiblemente, pero que el Senado sí cobró. Bueno, mayor razón, o sea, ustedes saben, es público y notorio que el miércoles se aprobó el presupuesto y se le hubiera dado un mayor tratamiento si hubiera habido voluntad del Ejecutivo de que asistan los ministros, de que cuenten en qué se ejecutó el presupuesto este año, qué es lo que tienen previsto para el año que viene, esto es normal en democracia. Bueno, esta es la visión sesgada que tiene el Ejecutivo y donde no tiene en cuenta al órgano encargado de aprobar el presupuesto y de ejercer el control. Entonces, bueno, esto ya lo merituará la gente, yo creo que en definitiva este tipo de actitudes no le hacen bien a un gobierno que está en retirada.